bueno aquí tenemos preparado ya para está la hambre cortado esta va bien a completa bueno esta es la altura que le agrega Y ya está. y luego viene el biotemperado, todo lo que es la baranda, biotemperada ahí mueren los reyes, con su perspectiva de reyes entonces ahí estamos, es la baranda de Caracol la baranda de Caracol la baranda de Caracol de concreto armado, número 3 y concreto de 4 mil pesos los espacios de distribución bueno, lo vamos a recibir después ya el llenado de esta luz de la grada de la grada